Un 30 de diciembre, si te fijas acá, todavía están los impactos de bala, de lo que pasó ese día. Fue acá, no recuerdo si fue en el 2014 o en el 2015, pero Rosmery estaba ahí esperando pupusas. Era una niña de 16 años, hermana de amigo de infancia. Aquí estaban los muchachos, cuando un carro aparece y los acribía. No le bastó a ellos acribillar a los delincuentes que estaban acá. Mueven su fusil y disparan a esta pupusería, siendo Rosmery el blanco, en el cual le cayeron aproximadamente 12 disparos. Fue tan difícil porque era una niña que era entregada a las cosas de Dios. Sé que hay gente que siempre, cuando fallece, dice que no se metía con nadie, pero ella sí. Ella no se metía con nadie, era una niña de 16 años, un 30 de diciembre. Fue asesinada por esto. Antes no estaba ese murito. Pero toda la mayoría de las señoras que estaban haciendo pupusas recibieron un balazo en la pierna e hirieron a un señor de aproximadamente 80 años con un balazo en la clavícula. La niña después de quedar acá la movieron justamente ahí. La noticia está en YouTube, lo puedes poner como tiroteo en Pupusería de Montescuatro. Fue tan sonado para la colonia eso, que el 31 de diciembre toda la gente callaba. O sea, cada quien en su casa, haciendo como sus cosas, pero no veías como la gran reventación de cuetes ni nada, porque sabías que en dos pasajes más arriba la estaban velando a ella. O sea, imagina el momento más amargo que vivió la familia, el 31 de diciembre, por el único hecho de estar esperando pupusas. Eso fue su delito, esperar pupusas. Y hay gente, hay gente que dicen que a ella la habían despachado, pero ella se regresó porque le hacían falta dos pupusas. Y fue el que se sentó otra vez en el mismo lugar y fue lo que pasó. Pero yo en ese momento venía, ese era el pasaje donde yo vivía y yo venía por la mitad del pasaje cuando escuché el tiroteo. Y vi correr a uno de mis amigos y fue que nos metimos en una casa que estaba abierta. Ya cuando salimos a ver fue que ya vimos la escena.